Sergio Ramos entra al Camp Nou y unos minutos más tarde, una vez pública la alineación, pisa el césped como la noticia del día. El capitán del Madrid afronta al clásico como el medio centro del equipo, por delante de Pepe Ibarán, a los que pide hablar mucho. En tan solo 14 minutos llegan los problemas para el sevillano. Dos faltas seguidas sobre Neymar le cuestan la cartulina. Una tarjeta que para Ramos es una losa y se lo hace saber a un diano que la justifica en una anterior a Busquets. Me condicionas todo el partido, me estás condicionando el partido, a pasar todo el partido con una tarjeta, es una tarjeta, la puta que parió. Y además de la tarjeta, Ramos se toca el muslo. Con gesto de dolor aprovecha el gol de Neymar para acercarse a que le vean. Estoy bien, le dice Ancelotti, que responde. Vamos a jugar más. Ya nos roba mucho el balón, míster. Se justifica el capitán, que vuelve presto al campo a transmitir las órdenes del jefe. Marce, más, a un Marcelo pendiente de Messi. Ramos quiere jugar y que el equipo salga, pero el Barça domina. Y Sergio dice, no estamos. Cristiano también pide que salgan, pero ante el asedio azulgrana, Sergio se ve incrustado entre los centrales, hasta el punto que Pepe se ofrece como solución al problema, nada menos que cambiándole el sitio. Ramos dice que no, que espere, y en ese momento falta sobre Messi. Cristiano baja a defenderla y llegan los reproches. Muy mal, pues muy mal. Estamos todos atrás. No, todos atrás y nosotros allí solos. Y la réplica de Sergio es, estamos todos cagaos con el culo así cerrado. Desde otro ángulo incluso pueden oírse sus gritos. Después de eso, Sergio le pide a Pepe que salgan, pero los centrales deben cubrir a los laterales que defienden a Messi y Neymar. Y antes del segundo tiempo, Sergio busca a Cristiano y le dice, vamos a presionar mejor nosotros. Si no, es de equipo pequeño en el campo. Vamos a jugar grande. Y a Di María y a Modric, vamos a presionar arriba, que estamos nosotros aquí. Toda esa confianza, fuerza y voluntad renovadas del capitán se desvanecen en cuanto vuelve el dolor. Y además, Sergio comete una falta por la que podía haber sido expulsado. El abandona rápido la escena. Kedira le sale al quite y se encara con Busquets. Y al final, risas entre los dos. Entre más molestias y reclamando una tarjeta para Mascherano, llega el momento del cambio. Minuto 55. El clásico termina para Sergio Ramos, que tras darle el brozalete a Pepe deja su puesto en el medio centro a Illa Ramendi. Ancelotti le recibe con un buón a Sergio. Pero todos saben que lo que ha terminado con su salida es un experimento fallido. ¡Gracias!